Señor Kass, como su programa se achicó y ahora tiene 55 páginas y no 204, uno entiende que lo que ahora no está, ya no va. A ver si me ayuda a ir rápido y despejamos varios temas y vamos aclarando. Decía, derogaremos la ley que posibilita el aborto, eso ya no está. ¿No irá entonces contra una ley aprobada en el Congreso? No, yo lo que he señalado y lo señalaba antes también, es que yo soy una persona profundamente democrática y si hay una mayoría muy sustancial en el Congreso que dicta una ley, esa ley se respetará. Decía, romper relaciones con Cuba y Venezuela, como ahora eso tampoco está, asumo que seguiremos teniendo embajada en ambos países. No, eso va a seguir con la misma fuerza de que nosotros tenemos que priorizar la democracia y terminar con las dictaduras en Venezuela y en Cuba. Por lo tanto mantendremos nuestras relaciones consulares y no embajadas. Yo lo que le quiero decir es que nosotros hicimos un plan de gobierno, pero la mayoría de las medidas están contenidas dentro del plan de gobierno. Muy bien, retiraremos a Chile del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, decía. No nos vamos a ir entonces de ahí ahora. Estamos evaluando porque lo que nosotros planteamos en el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos es que ahí está presente precisamente Cuba y Venezuela, dos países que violan permanentemente los derechos humanos y no nos parece que esos países tengan algo que decir en una mesa sobre los derechos humanos. Página 40, decía, Flaxo será notificada de su cese de funciones. ¿Ya no piensa echar esa entidad al país? No, pero le vamos a hacer exigible todos los requisitos y pagos que sean correspondientes para su estadía en la nación. Decía, proponemos subsidiar los planes de salud para las parejas casadas de manera que sean más baratos que los individuales. Corregido, porque ahora dice que el acceso a los beneficios no dependerá de la situación conyugal, ¿cierto? Así es. Decía, nos coordinaremos internacionalmente con otros gobiernos latinoamericanos para detener y juzgar agitadores de izquierda. ¿Eso no va? Lo hemos reevaluado y queremos agregarle a cualquier agitador o a cualquier persona que asuma acciones terroristas y creemos que tiene que haber una integración entre las informaciones de las policías a nivel internacional para perseguir a quienes causan daños y destrozos y atentados contra la vida de las personas. Podría seguir, pero se me acaba el tiempo, pero son varios cambios entonces que usted confirma. Usted, tomándome de sus palabras, de su candidato rival, decía que tenía muchos cambios y que, por lo tanto, Borges debía debatir con Borges de segunda vuelta. Así es. Me toman sus palabras. Después de tantos cambios, aquí también hay que debatir entre el caso de primera y el caso de segunda vuelta. No, porque aquí hay una línea de continuidad. Yo jamás me he querido disfrazar de carabinero. No me he querido disfrazar de carabinero. Le hago caso a mis asesores. Por lo tanto, hay una continuidad, hay una coherencia. Cuando vemos lo que dice Gabriel Boric, de que no le va a hacer caso a sus asesores económicos en el tema del cuarto retiro, de que no le va a hacer caso a sus asesores económicos en el tema... Está pasado el tiempo. Gracias. Sí, lo que pasa es que fue interpelado al final. Entonces, ¿cómo lo hago? Puede tener los espacios al final, pero también le pido a los periodistas achicar las preguntas lo más posible que se le acabe el tiempo a los candidatos. Así que le voy a dejar aquel espacio, candidato. Gracias. ¿A quién le decían el bolteretas? A ti. A ti, hombre. Ya tendrá el espacio. Ya tendrá el espacio. Parece que tienes mala memoria. Ya tendrá el espacio. La mitad de la franja de arte se dedicaba a ti, a ver cómo te da vuelta arriba. Vamos a tener el espacio. Ya les queda poco para que se puedan decir algo. Coris Tificis, le corresponde su turno con el candidato Gabriel Boric.